Un tema pendiente, interesante, principalmente para algunos que peinan canas, Johnny, que recuerdan esto que vos mencionabas de aquella plaza de Perón donde echó a los imberbes, ¿no? Era así la terminología que utilizó. Exactamente, los imberbes. Los imberbes. Para ubicar un poco a la gente, en aquellos años todos sabían del tremendo poder que era Juan Domingo Perón. Por supuesto que aquel 17 de octubre con un pueblo movilizándose por su regreso, es un dato no menor, pero también todos sabían que el viejo líder se iba volviendo viejo y achacoso y que iba a quedar una herencia flotando, ¿no? Y que alguien tenía que tomar esa herencia. El tema es quién heredaba el poder de Perón. Y entonces los jóvenes, en aquel momento idealistas, ubiquémonos en salida de la guerra de Vietnam, los hippies pacifistas y demás, los jóvenes idealistas de esa época tomaron las armas, en aquel momento un poco mimetizados con lo que era el mundo, y entonces comenzaron a hacer una pelea, que más que una pelea contra los militares, era una pelea en realidad por lograr cierto poder, y en algún punto era para tomar el manejo de lo que Perón iba a dejar, sin duda, ¿no? Por lo tanto, Perón dejó de ser el líder para transformarse en el enemigo, o aquel a quien había que derrocar, destronar, sacar de su lugar para poder encaramarse en ese lugar, ¿no? Por lo tanto, yo vio que el que estaba empezando a manejar las acciones de Perón era el brujo, el llamado brujo López Rega, y que López Rega creó la triple A, es decir, un brazo armado para ir contra el brazo armado, esto era la triple A para ir contra los montos y la herpa y todos esos movimientos, entonces empezaron a, son todos movimientos paramilitares, ¿no? De lo que estamos hablando. Bueno, en todo ese movimiento, un día, los muchachos empezaron a cantar en la plaza, y Perón los echó de la plaza, les llamó los Inverbes. Desde ese día, Perón ya no solo no era el líder, y no solo era el lugar, era quien les iba, o era quien iba a dejar una vacante de poder. En realidad se transformó el NNP. Entonces, escuchar hoy a la señora vicepresidenta de la Nación hablar del gobierno como que no es el gobierno, empezar a perfilar su figura camino a la presidencia, y apelar, como lo hace siempre el peronismo, apelar por enésima vez al pobre general Juan Domingo Perón, a quien lo han maltratado más de muerto que de vivo, y en donde Perón es una bandera bien guardada en todos los escritorios, y que llegados los tiempos electorales la despliegan en todo su esplendor, aunque hoy ya Perón, Juan Domingo Perón no mueve el amperímetro, miren lo que estoy diciendo, una atrocidad para muchos, pero Perón, Juan Domingo Perón no mueve el amperímetro, para lo único que sirve Perón, ¿sabés para qué es? Para que viejos peronistas empiecen a vivir la nostalgia de las alpargatas, el pan dulce, el tren, los útiles, el colchón, la sidra y el pan dulce. Eso simplemente sirve hoy Perón, porque en realidad, si alguna ideología alguna vez tuvo Perón, y lo mejor aún, que vos los escuchás cantar combatiendo al capital, y es muy gracioso lo de combatiendo al capital, yo siempre cuento lo mismo, combatiendo al capital, pero en pleno 2008, cuando Cristina iba a negociar, en el avión con ella iba Grobo Copatel, el tipo que más desmontó por soja en la República Argentina a lo largo de la historia. Entonces vos te das cuenta de que en realidad es toda una mentira. Entonces, escucharla a Cristina volver otra vez a desplegar la bandera del general, ella, que fue una de las echadas, como imberbe, por querer quedarse con un poder que no era, ella otra vez vuelve otra vez a desplegar la mítica peronista, y creo que en realidad todo esto está relacionado con lo que estuvimos hablando ayer. Lo que está buscando Cristina no es la presidencia de la nación, lo que está haciendo Cristina es viendo qué tal anda en el sondeo ella para ver qué camino debe tomar para no ir a la cárcel. Es tan simple como eso. Si tiene que buscar otro Alberto Fernández, si tiene que ir ella, qué es lo que hay que hacer, pero la idea no es ni manejar ni el país, ni la felicidad de los argentinos, la idea es no ir a la cárcel. Ahora, va a ser difícil que no vaya a la cárcel, de acuerdo a cómo vienen las elecciones, si el último dato económico, y con esto cierro, si el último dato económico dice que en la Argentina, papá, mamá y los dos nenes, familia tipo, para no ser pobres, necesitan ganar 138.000 pesos. Y vos, todos los días, Mónica, estás dando la información de los pagos de ANSES, e informás de jubilados y pensionados que cobran menos del haber mínimo, es decir, menos de 50.000 pesos, y los que cobran más de 50.000 pesos, o sea, 60.000, 70.000, nunca 150, 200, 300 o 400.000, que son los menos. Estamos hablando de que un sueldo básico hoy en la Argentina ronda los 50, 60.000 pesos, y que para no ser pobre necesitas 140.000 pesos. Para no ser pobre necesitas 140.000 pesos. O sea, con 139, no solo que sos pobre, sino que ya empezás a transitar el camino de la indigencia. En ese contexto de país, ayer hubo una fiesta. A esa fiesta fue la vicepresidenta para cargar de esperanza a la gente y para decirles que hay otro futuro si quieren volver a ver la Argentina que alguna vez vieron. Sí, yo quiero volver a ver la Argentina, pero que yo no vi en mis 57 años. Quiero ver la Argentina de la que le contaba mi bisabuelo a mi abuelo, porque mi abuelo tampoco vio la Argentina de la que cuenta Cristina. Y si la Argentina de la que cuenta Cristina es la que ella hizo, no nos olvidemos que a Cristina perdió desastrosamente una elección justamente por no hacer una Argentina esperanzadora. Gracias y hasta mañana. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo martes.